Tú eres la tristeza de mis ojos, que llora en el silencio por vos. Me miro en el estreno y veo en el rostro, el tiempo que he sufrido pone tu adiós. Lo peligro es que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en la vida. Prefiero extrañar que despieres tú, de tanto que me duele que no sé. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Nunca estaré mirándonos. Amor eterno e irreminable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Capítulo 1 Capítulo 1 Yo he sufrido tanto por tu ausencia, que desde el día hasta hoy no soy feliz. Y aunque el mundo trae a mi conciencia, sé que pude haberlo hecho más por ti. En la oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad no se muerdo. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recorrido en tu amor, como quisiera. Que uniría, que en tus ojitos jamás se hubiera cerrado nunca y estaría mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo. Para seguir, amadolos. Amor eterno, diな'os libertades. Gracias.